Hoy Después de tantos años de no verte Lo encontré Hoy Sentí un escalofrío recorrer toda mi piel Hoy Después que por cobardes sin remedio te perdí Hoy Y al verte entre las gentes Sin que tú te dieras cuenta De que vives en mí Porque Hoy que te encuentro sin querernos revivir Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé No sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es mi vida Yo Por mí hubiera querido abrazarte como ayer Y Besar de aquellos labios tan sólo míos alguna vez Más 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 Pensé No sé No sé No sé No sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir